Paglón en profundidad para Anaymar, se mete en el área por el sector izquierdo, escapó, tiene el gol, tocó al medio, viene Paquetá. ¡Gol! ¡De Brasil! Y lo hizo otra vez él, lo hizo Lucas, ¿pa' qué está Brasil? ¡Paglón! ¡Brasil otra vez en acción, Neymar entrando al área, Tomá y acelo a Lucas, Paquetá la puso en el medio, con el botín surdo ante un galicia desesperado que volvía, y Brasil por decantación, en Ríos se divierte, Joga Bonitos, Crachi, Brasil 1, rumbo a Maracaná, Perucero Lucas, ¡pa' qué está Brasil! Recupera la zona de volantes brasileña e inmediatamente lo ponen en carrera Neymar, que se va contra tres peruanos, lo marcan espantoso, pero Neymar tiene una habilidad bárbara, se lo saca de arriba en una baldosa, tanto a Cajens como al jugador Santa María, los zagueros de Perú y también Ramos, todos buscándolo a Neymar, no lo pudieron encontrar, y el pase al medio, exquisito, para el ingreso de Lucas Paquetá, que no es un paquete, es flor de jugador, la manda a guardar el hombre gol de Brasil en esta Copa América, Lucas Paquetá abre el juego para Brasil, que lo merecía hace rato, y ahora gana 1 a 0. Golazo de Cololó, Maduro.